Compañeros y jugadores integrantes de la Comisión de Edilicia Permanente de Servicios Médicos, Saludidad e Higiene del municipio de Tonalá. Gracias por atender la convocatoria de esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 11 horas con 9 minutos de este viernes 27 de enero del 2023. Damos inicio y en cumplimiento con el primer punto de la orden del día, solicito al secretario técnico nombrista de esta atención. Sí, gracias, regidora Presidenta. Como usted lo indica, daré lectura de la lista de asistencias y declaración del córum previo a oficio de MNN02-58-23 como justificante de asistencia por parte del síndico abogado Nicolás Maestro Landeros, que por causas inerentes a su cargo se ausente autorizando en su participación a la abogada Miriam Yolanda Gómez Cermeño a consecuencias y declaración de todos los asistentes de conformar el número 27, segundo párrafos, por ordenar el reglamento para el funcionamiento de las sesiones y comisiones del tratamiento de restricionamiento normal. Bienvenida. Gracias. En consecuencia, la presidencia de la filia ha aprobado por todos los asistentes, ¿han de acuerdo? Sí. Gracias. Para sesionar, continuar con la orden del día. Gracias, regidora. ¿Viste asistencia? Regidora Maestel Ayala Alba. Presente. Nicolás Maestro Landeros. En representación. Regidor Ramón López Meña. Presente. Regidora Karen Yesenia Lávaro Zemández. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Presidenta, le informo en consecuencia la mayoría totalidad de los presentes integrantes de la comisión. En consecuencia, se declara existencia del fórum legal para sesionar el secretario contener con la orden del día. Sí, Presidenta, como usted lo indica, debe lectura de la orden del día y en su caso de aprobación. Uno, lista de asistencia y declaración del fórum legal. Dos, lectura de la orden del día y en su caso de aprobación. Tres, lectura y aprobación en su caso del minuto anterior de fecha de 16 de diciembre de 2022. Cuatro, dar conocimiento de las notificaciones recibidas. Cinco, asuntos varios. Seis, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura. Solendo en consideración la orden del día, si es de aprobarse, por favor, manifestarlo levantando la mano. Gracias. Secretario, continuo. Presidenta, le informo que el orden del día propuesto es aprobado por una unidad de los integrantes de esta comisión. Secretario, continuo con la orden del día. El tercer punto del orden del día es referente a lectura del acta de sesión anterior de fecha de 16 de diciembre de 2022 y aprobación en su caso. Se somete a consideración omitir la lectura del acta de la minuta de la sesión pasada. Por favor, el orden del día. Gracias. Presidenta, le informo que es aprobado por una unidad de los integrantes de la orden del día. Continúo con la orden del día, por favor. Pasando al siguiente punto, lo que me diría es referente a notificaciones recibidas. En este punto no tenemos ninguna notificación recibida, a excepción de lo que estamos ya en espera de, con referencia a los terrenos elígidos por el IMSS, que estamos en espera de que nos notifiquen si son aprobados o si hay algún cambio. No, nada más. En este punto no tenemos ninguna otra, otro asunto pendiente. Continúo con la orden del día. Pasando al siguiente punto del orden del día, referente a asuntos varios. Si alguien tiene un asunto varios, por favor, se mueve. Gracias. Continúo, por favor. Presidenta, le informo que en el punto número 6 es señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura. Bueno, para dar cumplimiento a este sexto punto establecido en la orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los ordenantes de esta comisión. Por lo tanto, damos por concluida a esta comisión de la iglesia de Servicios Médicos, Saludidad y Higiene, siéndolas 11 horas con 13 minutos de este día viernes 27 de enero 2023. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La vamos a estar, ¿verdad? Que no quede.